Se miran de reojo, ahí está, verde, que te quiero, verde. Girolami picó en punta, por afuera va el Fiat, del Paco Chapur, Peullo y Fiat, peleando en el super, ya pasaron el saltito, van rumbo a la curva 1, el Bebu Girolami primero, tiene la cuerda, no le afloja el potro, el Bebu toma la delantería primero, tercero está Canapino, cuarto quedó José Manuel Urcera, primero el Peullo del campeón Néstor Girolami cuando atrás tocan la tierra, menos mal que ni conozco, segunda serie del Super PC 2000, por ahora todo prolijito, cuando me parece se va quedando verlo, valento el Fiat allá en el fondo, cuando vemos el... que tiene Mauricio en los boxes. No, para decirte que Cristian Ledesma había alargado con la falla, ingresó ahora a la zona de boxes, desapareció hasta nuevamente en la pista. Bueno, no liga Cristian Ledesma este fin de semana. Sadas, ocho décimas más rápida esta serie, hasta el momento. Se le tiró a Urcera y se tocaron y lo va a pasar, y lo pasó a su compañero de equipo, Alfa Cuchampurro, José Manuel. Al toque, la diferencia que nos dieron marcar, nos lo produjo. Bueno, ¿qué pasó? Ahí viene con todo el Renault de Canabari, se tocaron peleando con Muñoz Marchense, metió Belli, muy bien Danielito Belli, con el cruce del equipo Lanús, va a ganar el León, ganó. ¡Víctor! ¿Qué tal, Mauri? Buenos días para vos, para toda la audiencia. La verdad que sí, era muy importante la alargada, porque en este circuito donde hay pocos sobrepasos, la alargada fue un papel fundamental. Sabía que Facu lo iba a intentar, que era una gran chance para él. Así que bueno, intenté frenar lo mejor posible sobre lo sucio en la curva 2. El auto me respondió muy bien, y de ahí es empezar una carrera, una serie totalmente diferente, ¿no? Tratar de hacer diferencia para correrla más tranquilo y pelear por el primer puesto de alargada. ¿Cuál es el ritmo del auto pensando en la final, que van a hacer 33 giros? Es muy difícil evaluarlo, porque el neumático se cae mucho, quizás la puesta a punto no sea la misma de una serie de 6 vueltas que de una final de 39, y la carrera no se corra con la misma intensidad que la serie. Lo cierto es que el neumático sufre muchísimo, y bueno, va a haber que tomar recaudos para la final. ¿El ritmo lo va a poner justamente quien vaya liderando en esos primeros metros la final? Yo creo que sí, y la presión del grupo de atrás. Sin dudas que es una carrera larga, donde hay que correr con la cabeza y pensando en llegar. ¿Algún cambio? Vamos a analizar con los ingenieros. A priori el auto funciona muy bien. Cuando le pedí un poco más en la serie, me lo dio, y eso marca que tenemos un gran potencial.